Buenos días don Arturo Miñaca, ¿cómo lograr que el Consejo Provincial sea realmente un gobierno autónomo descentralizado en la provincia de Medina? Buenos días, un saludo fraterno para toda la población que nos está mirando. Queremos decirles que Arturo Miñaca está participando en la unidad provincial Sáchila con el candidato Ángel Gende a la alcaldía y también queremos decirles que Arturo Miñaca es licenciado en Administración de Empresas y que estamos dispuestos a administrar la provincia con sentido técnico y además creemos que la descentralización de la provincia está en función de que todos los consejos autónomos descentralizados como son las parroquias vayan efectivamente a tener ese liderazgo y esos recursos tanto económicos y técnicos con su debido respaldo para que de esa manera se pueda ejercer la obra. ¿Desde el Consejo Provincial cómo va a ser eso? Bueno, nosotros vamos a aportar con lo que para las parroquias especialmente que es donde realmente nosotros tenemos que fortalecerla, tenemos que esas parroquias tienen que trabajar en conjunto, en unidad, con la alcaldía, con la prefectura, haciendo un solo cuerpo para de esta manera los recursos económicos que destina el gobierno central a través de sus proformas presupuestarias, nosotros también poder asignar mediante el presupuesto participativo a las parroquias junto con el municipio. ¿Se puede aumentar el presupuesto participativo? ¿Se puede aumentar el presupuesto participativo? Desde luego, justamente nosotros pensamos que si es que una parroquia recibe 300 mil dólares por concepto de asignación o presupuesto del Estado, nosotros podemos dar la otra contraparte, los 300 mil, de una forma igualitaria y el municipio igualmente. Con eso nosotros ya tendríamos... ¿Cómo lograría que se aumente ese presupuesto por decreto del prefecto? ¿Cuál es el mecanismo jurídico para hacerlo? La participación de toda la ciudadanía en el presupuesto participativo, que actualmente no se está realizando. Nosotros vamos a ir... ¿Para asambleas provinciales donde la gente decide que tal obra quiero, tal obra no quiero? Nosotros vamos justamente a organizar, planificar y a trabajar con eficiencia y eficacia para tener una provincia realmente como tiene que ser rica. Nuestra provincia, la provincia Sáchila es una provincia rica, en donde nosotros los ciudadanos y junto con las autoridades, en este caso Arturo Miñaca, el prefecto, vamos a trabajar para tener y generar empleo, producción y trabajo. Vamos, vamos, paso por paso. Dice que aumentaría el presupuesto de las parroquias. No dice todavía cómo lo va a hacer. Dice que lo quiere hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, explícitamente estamos haciendo con la participación del presupuesto participativo. Es decir, vamos a organizar a la comunidad para que de esta manera la comunidad sea la que diga, tenemos estas necesidades para poder resolverlas. Eso no está pasando en este momento. Este momento no está pasando. Ustedes fíjense que la parte rural está totalmente abandonada. Nosotros ya entendemos que la ciudadanía les dio a la actual administración una oportunidad de reelección para que solucione sus problemas. Pero al momento el invierno está demostrando que está profundizada esta situación de no tener la vialidad en buen estado. Por eso nosotros vamos a construir los más de 100 puentes que necesita la provincia. Es decir, que vamos a invertir 22 millones de dólares de acuerdo al presupuesto en los cuatro años de gestión. También nosotros vamos a asfaltar toda la vía rural. Además, vamos a ampliar todos los accesos a las parroquias a cuatro carriles con alumbrado eléctrico. Es tan sencillo, ¿por qué la actual prefectura no lo ha hecho? Porque justamente no conoce de administración de empresas. El prefecto es básicamente un gerente de una empresa pública. Yo, Arturo Miñaca, soy administrador de empresas. Y por eso yo voy a administrar con eficiencia y eficacia este gobierno provincial. Junto voy a trabajar con el alcalde Ángel Gende. Junto con el alcalde de La Concordia, que es el compañero Sherman Espinosa. Y además, La Concordia está representada en la persona de la compañera Evelyn Alcibar, que es de La Concordia, la vice-prefecta. Ahora, en caso puntual, ¿cómo potenciar la hermandad de La Concordia de Santo Domingo que existe desde la comunidad, pero no desde los gobiernos? Como que me da la impresión de que a nivel de gobiernos a La Concordia se le ha olvidado. Me refiero al gobierno local y al provincial. ¿Cómo potenciar la hermandad que ya existe en la comunidad, pero que no existe en los gobiernos de ambos cantones? Bueno, nosotros somos la unidad provincial Sáchila. Por tal motivo, nosotros, por ejemplo, para trabajar en esta opción electoral que estamos presentando a la ciudadanía, nos hemos juntado seis organizaciones políticas. Las seis organizaciones políticas que nos hemos juntado es para que justamente dejar de lado los intereses de partido, dejar de lado los intereses personales y trabajar únicamente en función de ponernos la bandera de Santo Domingo y lo que ofrecemos es el trabajo, la unidad, el entendimiento y no la pelea que ustedes perfectamente están conviviendo. Porque la única pelea que está haciéndole hoy día al interior de los gobiernos de un mismo partido, la pelea es lo que no ha permitido que los pueblos se desarrollen. O sea, perdón y olvido a la partidocracia entonces. Estamos hablando que Santo Domingo tiene una identidad. La identidad es no tener ideologías políticas. Y por ende, desde el 80% de la ciudadanía que no cree en las organizaciones políticas, nosotros, los líderes de todos los rincones de los extractos de la política, estamos yendo a trabajar con solvencia, estamos yendo a trabajar con honestidad. La gente nos conoce y queremos tan solo una oportunidad, una sola oportunidad para demostrarle que Santo Domingo, siendo una provincia rica, queremos que esa provincia rica efectivamente con sus ciudadanos viva ricos. Bien, gracias a Arturo Miñáquez, candidato a la Prefectura por la Unidad Provincial Sáchila.